Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a llega el momento de empezar Si, chicos, toca hacer SBCs y hoy es el día, hoy es el momento y hoy me van a tocar cosas Así que vamos a darle cañita, a ver si nos sale algo interesante Y nada, espero que os sirvan a vosotros y le damos caña Bueno pues ya estamos por aquí, ya veis mi equipo, no lo he cambiado aún, de hecho no he podido jugar Y vamos a empezar con Saint-Maximin, que yo le voté, ¿por qué? Porque es que lo tenía bastante clarinete Que este men pues iba a ganar, porque todo el mundo lo iba a votar Empezamos con la primera plantilla, ¿qué nos piden? Jugadores Premier 1, valoración 84, química 75 y 11 jugadores Premier, ¿a quién hemos puesto? Que ahora no lo veo Premier, 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 ¿a quién has puesto Premier? A Moutinho chicos, ahí está Vale, es que no me hago la idea de que Moutinho tenga 84, pero bueno Vale, primera plantilla entregada Tengo dos sobres más, así que bien, es bien Y la segunda plantilla chicos, valoración 85, química 55, 11 jugadores Hemos puesto estos, aquí ponía que pusiera a otro, a Tadic, pero para no tener que parar y tal Pues he puesto a Felipe, ya está Vale, entregamos, bueno, os lo dejo que lo veáis Ahí está Ibra, Keylor, tal, 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 voy a llegar al 85 Ya empezamos aquí con las plantillas que hay que soltar Pero Saint Maximimin es obligatorio hacérselo Porque es que ese men seguro que me sacará mínimo dos, tres shifts Y el normal ya está chetao, pues imagínate O sea, así ya está chetao este tío Vamos a ver la animación Ahí está chicos, qué bonito Qué bonito Puede tardar más, eh Me mola con la cinta aquí No sale caminante, eh No sale caminante Pero bueno, muy chulo, muy bonito Y... Y bueno, es que este men No tiene estadísticas Que digas boom, pero... No sé, está chetao Está chetao Ese va a ir a mi equipo Voy a probarlo por Dembélé Y vamos a por un SBC Y la verdad, eh Bastante, bastante tocho Que es este de aquí Este de aquí, chicos Orgullo Nacional Me parece bastante caro Voy a hacer una cosita antes Para tener los cuatro preparados Y bueno, es que son Sobre Jumbo Premium Electro Únicos De 50 Y Mega Sobre Voy a preparar un jugador que falta Y le damos Bueno chicos, pues ya estamos por acá Ahora sí que lo tengo todo preparado Alemania Vamos a entregar este equipo ¿Vale? Una pasta Todos Este no sé si eran 20 y pico mil Estos jugadores pues están muy monopolizados Y no los recomiendo comprar Así que... Pero bueno, para que tengáis Más o menos la idea De cómo colocar los jugadores Ahí os lo dejo La mayoría los tengo, eh O sea, la mayoría me han salido Por ejemplo, de aquí todos Me salieron en sobres Así que no me he tenido que gastar nada Pero valen pastos O sea, si los vendo me saco 25.000 monedas Lo entregamos también Ahí está, ya sabéis Podéis parar el vídeo Y bueno, pues ver Los jugadores que he puesto Este era el men que nos faltaba Que era Higuaín Aquí es que pide valoración 81 Pero como pide de la Calcio B Bueno, es un follón, chicos Es un follón Bastante fácil Bastante sencillo Seguimos Todas piden lealtad Pero bueno, se consigue Algunas con un cambio de posición Consigues el 100 de química Y aquí, pues nos falta Vale, chicos Era Moutinho el que nos faltaba Pero como podéis ver Lo he tenido que comprar Y aún así Me mantiene la lealtad Vale, aquí tenía que poner Otamendi Pero aquí iba Butlan ¿Vale? No me daba la química Porque tenía que comprar A algún jugador Así que he puesto A Gibbs Claro, el portero La otra de izquierdo Mejor la otra de izquierdo Y bueno Este men y ya está ¿Vale? Muy fácil Muy sencilla De hecho, creo que esta opción Es más barata que la otra Así que Mejor Y no hace falta Lealtad Vale, pues ya lo tenemos Tenemos la equipación Del Team of the Week De FIFA 20 Las moneditas Y maravilloso O sea Oh La puedo vender Menos mal Este año se pueden vender Chicos Algunas Bueno Y ahora sí Vamos a por los sobrecitos ¿No? Que los tenemos por aquí Son muchos sobres Vamos a ver Que tenemos por aquí A ver Oro premium Normal, ¿no? Contiene Oro Tres únicos Lo normal El normal Este es el doble Jumbo Jumbo De 25 De 50 De 35 Y Gincho Este es gincho Pero es más gincho este Venga, va Empezamos por el más gincho Confío en que No sé Bueno, si el gincho Vale No es paneles Ni es nada Lo tenemos acá Jorge Molina Bueno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Lo tenemos Nunca mejor dicho Bueno Pues nos lo guardamos Todo Y vamos a por el siguiente El de dos únicos Chicos Este Quien sabe Es como una mejora Pero tampoco Nada No nos trae nada ¿Saldrá algo en algún Sobre especial de estos? Eh, difícil Savage Bueno Bueno Savage 82 Bueno Es transferible Por lo menos Eso ya es algo importante Que sea transferible Venga Sobrero Jumbo Premium Esto ya empieza a ser de 15.000 Ya empieza a ser Ojito Paneles Portugués MD Bueno Pizzi Pizzi bien En la capturadora No veo el color Me estoy desconcentrando Porque no veo el color Y yo tengo que ver el amarillo ese Me voy a poner así un poco de lado Chicos Lo siento Por ponerme de lado Pero Oye Es que tengo que verlo Esto fuera Este Por aquí Por si acaso Molin se vende Este Por si acaso Octavio También Espérate Vamos a guardar todo Y de aquí Vale Esto fuera 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 Vale Venga va Vamos a por el siguiente Vale Ya tenemos un panel Bien Decente Pizzi Se vende Porque entra en SBCs Vamos allá Muy lento Nah Ha ido muy lento Pero no O sea Maris Del equipo De Pizzi O sea Si me vais a poner Todo el Benfica Si me vais a poner Todo el Benfica No es necesario Por si acaso Este también Este también Uy Más verde Vale Fuera Otra vez macho Estos sobres Se quedan descuadrados Aquí Ahora Vale Perfecto Bien A ver Jugadores premium Mega sobre Que eran estos cuatro De 50.000 El último Quien sabe Si nos puede dar algo Vamos allá Vale No es caminante Pero es paneles Holandés MCD Del Ajax Blinde Dale y blind No 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 Cuaresma Vale Blink Kalu Que se vende Para un SDC Este también posible Este Johnny se vende muy bien Otavio puede ser RL Este sigue Este también Este también Y Me lo guardo Me lo guardo todo Chicos Soy un Gincho Soy un pedazo De gincho Venga Va Mega Sobre Caminante ¿No? ¿Belga? ¿Portero? Tivo 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 Caminante Chicos Si señor Caminante Ahí está Vámonos Tivo Courtois Bueno 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 Hoy se desmaya Courtois Tío Yo también Porque es que cuesta Tanto que salga Un caminante Este año Que nos desmayamos A ver Que viene detrás Bueno Sergio Oliveira ¿Vale? Vale Courtois Es transferible Perfecto Maravilloso Uh Otro panelito Esto fuera Me encanta Esta equipación Me encanta Vanega Bien Kovacic Bien Jordi Massif No Wassevende Oñekuru Por si acaso Este no Este tampoco Este sí Karsdor También Fuera 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 Guardamos Todo Maravilloso El sobre Chicos Tivo Courtois En un mega sobre Sobre Jugadores Electro Únicos Seis de oro Seis de plata Todos únicos Nos la jugamos Aquí Aquí tiene que darnos Algo ahí Pa Lento Ha entrado lento Vale Paneles Uh Belga Portero Del Wolfsburgo Castle In The Sky Ahí está Buscar esa canción Castle Castle In The Sky Que está muy chula Por eso siempre digo Castle In The Sky La Bet Sí Bueno Este se vende Se vende Yokuzlu Y De Fuet Por si acaso El de Fuet De Fuet Vamos a acabar Con un sobre Chicos De 50.000 Monedas Que le he dado Así como el que no quiere La cosa Es que este Vale No es caminante Es paneles No es SIF Italia Defensa central Milan Romagnoli Que lo he entregado Bueno Lo recuperamos No ha estado del todo mal Porque nos ha salido Ese Tibú Courtois Así que Bastante Bastante Bien Ya sabéis Ese SBC De los cuatro Sale por unas 127.000 Monedas Bueno Tenemos a Torreira Hoy a Arzaban Sale por bastante Pasta Así que Ojito Si os lo hacéis Este también Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejad un like Suscribíos Haceos a Saint Maximim Porque lo va a petar Este chaval Y nos vemos En la próxima Chao Chau Chau